ARIANTO Me llamo Arianto, tengo 31 años, vengo de Indonesia y soy misionero javeriano. Antes de conocer a los javerianos, vivía con mi familia rodeada de bien y sabiduría. Mi familia es sencilla y en su mayoría son católicos, los demás son protestantes. Después de terminar la preparatoria, hice examen de admisión en una universidad y me aceptaron. Aunque mis padres me obligaron a ir a estudiar a la universidad, yo decidí entrar con los javerianos. Cuando estuve en la preparatoria, tenía una novia. Ella era muy linda y me amaba mucho. Sin embargo, mi corazón quería algo más. Fue entonces que me atreví a tomar la decisión de dejarla. Fue un paso difícil para los dos. Desde la infancia, mi sueño era ser un buen policía al servicio de mi pueblo. Conocí a los javerianos cuando vivía en un albergue juvenil de la diócesis de Atambúa. Un día un padre javeriano pasó por ahí haciendo animación misionera y vocacional. Lo que me llamó mi atención de los misioneros javerianos fue su espíritu de fraternidad, de unidad y la disponibilidad para servir a los demás. Actualmente estoy estudiando la teología en México. Me preparó para seguir este llamado y entregarme totalmente a Dios, anunciando el Evangelio a los que aún no lo conocen. Tal como fue el sueño de nuestro fundador, San Guido María Conforte. Como misionero javeriano les dijo, Se sienten llamados, sean bienvenidos y únanse con nosotros.